... Buenas tardes, señoras, señores, arandinos, ribereños... ...que nos hemos reunido hoy aquí en esta Plaza Mayor para poner sentimientos y actitud a este prólogo de las fiestas patronales en honor de la Virgen de las Viñas. Saludamos también a la alcaldesa, a los miembros de la Corporación Municipal y demás autoridades que hoy nos acompañan... ...a las Reina y Damas del año 2019, que también están con nosotros, y por supuesto a las de 2022, que enseguida tomarán su relevo. Y por supuesto también al Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rivera del Doro, que este año ejerce el papel de pregonero... ...en la persona de su presidente, Enrique Pascual, representando a todos aquellos que fueron, son y serán el alma vitivinícola de la comarca. Nos disponemos a dar forma al primer acto oficial de nuestras fiestas patronales en este 2022, de la vuelta a la normalidad. Qué bonita estampa tenemos hoy, Isabel, la Plaza Mayor llena, sin mascarillas y ya de vuelta a la normalidad. Ahora, contrariamente a lo que suele ser habitual, me van a permitir que haya un capítulo de reconocimiento... ...que en nuestro caso sería muy extenso, que habitualmente se hace al final y que hoy me gustaría hacer al principio. Porque han sido muchas semanas preparando este evento y este acto. Contamos con un maravilloso equipo de producción y de imagen, con una empresa de referencia en Castilla y León, como es 13 grados... ...con un impecable equipo de sonido, representado por Mac Producciones. Y como decía, el amplio elenco de agradecimiento sería muy extenso, desde técnicos como la secretaria de Alcaldía... ...Maria Velasco, o Reme y Ángel de Festejos, que nos han soportado y aguantado durante todas estas semanas... ...y que siempre han tenido una palabra amable y una solución y una respuesta a cada una de nuestras propuestas. Y más allá de los profesionales, de mucha gente que se ha implicado en este maravilloso proyecto... ...como estas tres personas a quienes yo denomino los tres tenores, los hermanos Cebas... ...que hoy van a ser nuestra banda sonora, con esos cantos de bodega tan tradicionales... ...que proceden de nuestras raíces y de nuestro arraigo... ...y de otras muchas personas a las que habría que agradecer y que a lo largo de este espacio... ...y durante la próxima hora iremos recordando y citando. Agradecer, por supuesto, a la alcaldesa de Alanda y a la concejala de Festejos... ...que hayan tenido la amabilidad de concedernos, Isabel, el privilegio... ...de formar parte de uno de los eventos más emblemáticos de los muchos que tienen nuestras fiestas patronales. Sí quisiera decir que desde hace algunos años hemos tratado que este evento no fuese meramente un acto protocolario... ...que no está de más, que no está mal, de la lectura de un pregón... ...y de la imposición de banda a reina y damas. Además, hemos tratado de dotarle de alma, de corazón, que tenga una carga de emociones... ...y que fluyan esas emociones como durante años ha fluido el mejor vino del mundo... ...el de la Ribera del Duero por este territorio. Y dar respuesta a un mandato. Dar respuesta al mandato de anteriores generaciones... ...que hicieron de la costumbre una tradición y que hoy tenemos que honrar, como citábamos anteriormente. El mandato fue que las siguiésemos trasladando de generación en generación... ...que las cuidásemos y que las supiésemos disfrutar. Y para mí también un privilegio hoy compartir escenario con una de las mejores profesionales del periodismo... ...en nuestro territorio con Isabel Martín, cuya talla humana, además, está muy por encima de la profesional, que ya salta. Que conste que esto no estaba en el guión, a mí me ha sorprendido igual que a ustedes. Lo mismo puedo decir, Valentín. Me van a permitir que retome lo que teníamos preparado para que no te vuelvas a salir del carril en todo lo que queda de noche. Hemos empezado oyendo una canción de bodega, un cantar en el que nos hablaba del vino. Ese vino que va a estar muy presente estos días aquí en Aranda, donde también la música va a ser protagonista... ...con verbenas, conciertos, dianas, pasacalles y las charangas, por supuesto, en nuestra bajada de las peñas. Reviviendo esas canciones más o menos populares. Las más nuestras, las que componen el cancionero arandino, sobreviven muchas en nuestra memoria. Y muchas otras las ha estudiado y rescatado una gran investigadora, Lola Pérez Rivera... ...que falleció hace dos meses, aunque aún tenía muchísima vida por delante... ...y a la que hoy, para empezar, queremos rendir un homenaje de corazón... ...al que nos gustaría que todos ustedes se uniesen. Musicóloga, catedrática de etnomusicología. Una autoridad en el campo de la música tradicional castellana. Referente incuestionable para los estudiantes y amantes de la dulzaina. La mejor conocedora actual del folclore musical de la Ribera del Duero. Todo esto era Lola Pérez Rivera. Y sin embargo, nada de todo ello describe con justicia a esta mujer... ...cuya ausencia nos pesa, tras ese adiós precipitado, hace dos meses. Lola curiosa, habida de saber, trabajadora siempre con proyectos en mente. Lola rigurosa y aguda en sus criterios. Lola dispuesta, generosa, colaboradora. Y Lola, amante de su tierra, de sus gentes, de antes, de ahora, de siempre. Apasionada por los tesoros frágiles y vulnerables de la tradición que va pasando de unos a otros. Y enamorada de la música como para hacer de ella su trabajo. Defenderla, divulgarla, compartirla, sacarle brillo y lanzarla a los cuatro vientos. Lo hizo con su magnífico trabajo sobre la urzaina. Y lo estaba haciendo, con un cancionero arandino que no pudo acabar, pero que llevará su impronta... ...y que dejó en las buenas manos de Javier Cebas Gañán, que continuará el trabajo. Lola, también. Y seguro que para ella lo más importante. Madre, esposa, hija, amiga. Y si seguimos trabajando sobre la Jota, pero mientras sigamos manteniendo las tradiciones en los pueblos, yo creo que va a seguir viva. Yo creo que va a seguir viva. El baile ya como baile de los domingos, pues bueno, estamos en una sociedad que estamos viendo lo que hay. O sea que los chavales jóvenes, a no ser que te apunten a un grupo de danzas, de baile, pues no siguen con esta tradición. Hay demasiada tecnología por medio, ¿no? Pero mientras se mantengan las tradiciones y estén vivas las tradiciones de los pueblos, yo creo que va a seguir. Aplausos 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 ¡Gracias! 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 Gracias por la complicidad de la Escuela de Folclore. Lola, este aplauso, esta ovación es para ti como agradecimiento por tu labor de investigación que nos va a permitir conservar ese tesoro musical de nuestra memoria. Para que se potencie y no se olvide el resultado de tu labor, Lola, el Ayuntamiento de Aranda de Duero está ya trabajando en impulsar una acción divulgativa que se celebrará cada año y que llevará el nombre tuyo, Lola. Lola Pérez Rivera disfrutó mucho de estas fiestas arandinas y queremos seguir su ejemplo, cada uno en su estilo. Así que, antes de lucir nuestro pañuelo de hierbas, preparemos nuestro ánimo para exprimir estas jornadas. El guión de actos al que podremos sumarnos ha partido, como siempre, de la Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Aranda de Duero con su duela al frente, Teresa Bermejo. Ella se estrena en este menester de prologar las fiestas patronales, así que vamos a escucharla ahora a ella. Por favor, señora concejala. Muchas gracias, Isabel, Valentín. Con permiso de la señora alcaldesa y de las demás autoridades presentes en este entrañable acto, tengo el placer de presentar ante todos los aquí reunidos las fiestas patronales de Aranda de Duero en honor a nuestra querida y venerada Virgen de las Viñas. Desde la Concejalía de Festejos hemos puesto todo el empeño para que estas fiestas de 2022 salgan lo mejor posible y nos permitan, por lo menos por unos días, desconectar de la monotonía y disfrutar de unas inolvidables jornadas. Y para que sean un éxito, todos tenemos que arrimar el hombro y hacer de Aranda una localidad en la que reine, además de la fiesta, la armonía, el sentido común, la limpieza, el respeto a los demás y la hospitalidad con los visitantes. Para ello, contamos con el apoyo de numerosas personas y colectivos, desde los cuerpos y fuerzas de seguridad, los trabajadores sanitarios, los voluntarios de protección civil, las peñas de Aranda de Duero y los trabajadores municipales de los distintos departamentos implicados. Gracias a todos ellos por su esfuerzo y colaboración. Asimismo, tengo que saludar y agradecer su presencia a los principales protagonistas de esta jornada festiva. En primer lugar, a nuestra reina y damas, que con su juventud e indudable entusiasmo nos van a representar durante estos alegres días. Y también, claro está, a nuestro ilustre pregonero, don Enrique Pascual García, presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rivera del Duero, institución que este año celebra con todos los honores su cuadragésimo aniversario. Y desde Aranda del Duero, tan vinculada históricamente al mundo del vino, no podíamos dejar de brindar públicamente junto a nuestros amigos de la denominación de origen por estos 40 años de trabajo que han convertido a la Ribera del Duero en una de las comarcas vitivinícolas más famosas y prestigiosas del mundo, por la cual Aranda ostenta con honores el galardón de Ciudad Europea del Vino del que por fin podemos disfrutar este año en todos los aspectos. sin más, solo me queda manifestar ante todos ustedes mi principal deseo que ojalá por unos días la alegría y las ganas de vivir lleguen a rebosar los hogares, las calles y las plazas de nuestra villa. Y ahora todos juntos, ¡viva la Virgen de las Viñas! ¡Viva! ¡Viva Aranda! ¡Viva! ¡Deseanos felices fiestas a todos! ¡Gracias!